Porque sí, porque para ser comediantes se necesita otro set de herramientas muy admirables, muy difíciles de obtener y que no tenemos como actores necesariamente. Yo creo que estamos en unas manos muy brillantes en tanto a dirección y a escritura se refiere y creo que todos teníamos ese objetivo muy claro, que no queríamos repetir el chiste del sketch porque era insostenible en una serie. Había que desarrollarlo y desarrollarlo bien. Y creo que se logró y que le estamos haciendo mucha justicia a los personajes. Creo que la gente la va a disfrutar profundamente como nosotros disfrutamos el proceso. También a la hora del juego en el set era evidente que esta libertad que nos permitía tanto Chava como el equipo completo iba a traer solamente pura magia. Y creo que sí, se refleja en los capítulos y estoy muy orgullosa de lo que logramos, la verdad. A mí lo que me parece una certeza y una belleza es, como dijiste tú al principio, darle humanidad a los personajes. Al tiempo que tú le das humanidad a los personajes, haces que el público se identifique con ellos y se interese por lo que les va a pasar. No importa si son policías, si son abogados, si son... Te interesa justo lo que van a acumular como personas. A mí en cualquier contenido lo que más me llama la atención, lo que más me gusta, las historias que más disfruto, es las que acumulan y las que son progresivas. Y aquí vas a ver una progresión, progresión y progresión de los personajes porque tienen humanidad. Porque no sé qué... Un personaje que lo pones a ser la misma payasada, digamos, de alguna forma, en diez cuadros distintos, se va a quedar en eso. Pero si la serie fuera más de corte cómico barra de comedia, siento que se quedaría en eso. Nunca nos permitiría entrar de verdad a la humanidad del personaje y esta serie justo está apostando por lo opuesto. Para mí es frustrante cuando la gente... No digo el público, sino alguien que de pronto te busca para contratarte, para ejecutar algún trabajo. Es frustrante... No que no conozcan el bagaje que traigo, porque nadie puede... O sea, no puedo obligar a nadie a... ¿Por qué no sabes mi currículum? ¿Por qué no sabes que yo llevo catorce montajes hechos? ¿Y qué montajes? O sea, sería ocioso y sería pedante de mi parte querer que la gente supiera eso. Lo que sí es frustrante a veces es que no entiendan la diferencia de ser actor y ser comediante. Yo no soy comediante. Verónica, me atrevo a decirlo por ella, no es comediante. Somos actores, trabajamos muy distinto a un comediante. ¿No? Y puede ser frustrante esto de... Ay, como estuviste cagadísimo. Oye, te quiero invitar a mi programa. Haz lo tuyo, ¿no? Nomás presentas a los invitados. Perdón, pero ¿en qué momento creíste que yo tengo las herramientas? Ni siquiera estoy menospreciando lo que me estás invitando a hacer. No es eso. ¿En qué momento leíste que yo tengo las herramientas para improvisar con un público presente, y presentarte a tus invitados esta noche al programa de no sé cuánto quererte? No soy eso, ¿no? Entonces, yo sí me he topado con dos, tres casos frustrantes de ese tipo, que me ven como algo que no soy. En mi caso no solamente es frustrante, sino que es angustiante. Porque sí, porque para ser comediante se necesita otro set de herramientas muy admirables, muy difíciles de obtener y que no tenemos necesariamente. Sí, o sea, yo quiero hacerlo todo, ¿no? Todo tipo de personajes y todo tipo de plataformas y de lenguajes, teatro y tele y cine y luego no es lo más sencillo. A veces hay que tomar decisiones de voy a rechazar estas, que a lo mejor cinco cosas para tratar de llevar la carrera hacia donde yo quiero y a veces es estar frente a un precipicio. O sea, no sabes si estás siendo suicida, si te estás cerrando puertas, si es lo que hay que hacer, si te vas a morir de hambre. Es complicado tomar esas decisiones, pero creo que se puede. O sea, creo que se puede declarar en medios como este que nos da otra oportunidad de decir yo soy esta persona y yo quiero hacerlo todo. Puedo hacer más, puedo dar más también. Me interesa involucrarme en las mejores historias. Me interesa comedia, drama, acción, teatro, cine, tele, contando las mejores historias como actor cada vez con más madurez para poder diferenciar una buena de una mala historia. Evitar exponerme a cualquier tema que tenga que ver con discriminación, cosas así de ese tipo de contenidos. Intentar no exponerme, dije, ¿no? Intentar no exponerme a eso, intentar no exponerme a tampoco a temas que me puedan poner incómodo. O sea, pienso en Javier Bardem cuando rechazó a Steven Spielberg y que le decía, perdón, 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 no mames, eres Steven Spielberg, pero no puedo entrar a tu película porque no hablo bien inglés. Voy a estar todos los llamados sufriendo, sudando, porque mi inglés no da. Y tuve la inteligencia de decir, por ahora mi corazón está más tranquilo si no tomo eso. Entonces, poder estar cómodo yo, poder estar... Sí, es una respuesta larga, pero cada vez estoy consciente de que tengo más herramientas para poder discernir entre lo que quiero y lo que no. El tiempo y el destino lo dirán. Nosotros lo deseamos muy profundamente. Creo que puedo hablar por Memo y por el resto del equipo que estamos muy prendidos, o todo el equipo, diría yo. Nos encantaría, nos encantaría, pero por lo pronto lo que queremos es que le vaya muy bien a la primera y que sea muy bien recibida. Eso. Gracias. 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 Gracias.